¡Ja, ja, ja! ¡Soy un vestido puesta! Amigos, continuamos... ¡Gracias! Continuamos disfrutando de las fiestas de la Perla Oriental y tocó el turno a los ganaderos del Oriente del Salvador que nos van a deleitar con un desfile épico ¿Qué les parece si vamos a verlo? Ganaderos de toda la zona oriental se dieron cita en el desfile épico donde hicieron gala de las bellezas de caballo que poseen Todo el pueblo migueleño se deleitó con este desfile Para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad No hay más lugar que San Miguel y Carnaval No cabe duda que hay quienes gustan de adrenalina y para ellos están los jaripeos donde pueden disfrutar de la valentía de los jinetes al montar esos toros Amigos de Conexión Latina y seguimos disfrutando aquí en la Plaza de Toro todo lo que le hemos llevado a ustedes, la diversión, la monta de toros por supuesto ¿Pero qué les parece si me acompañan al campo de la feria? ¡Vamos! Amigos de Conexión Latina, me encuentro en el centro de la feria donde puedes encontrar de todo ¿De qué les estoy hablando? Por supuesto de la riquísima comida, de los dulces y por supuesto en una feria no pueden faltar los juegos mecánicos Así que, ¿qué les parece si me acompañan a hacer un recorrido? Y nos vamos a la feria Familias enteras se dieron cita en la feria municipal donde chicos y grandes disfrutaron de los juegos mecánicos pudimos disfrutar de las riquísimas golosinas una carnita asada y por supuesto todas las alegrías que ofrece la feria municipal Solo en San Miguel vivimos un mes entero de fiestas ya que todas las noches es coronada la reina del barrio Colonia y se celebra en honor a ella una tradicional fiesta amenizada por una orquesta nacional La cámara viajera quiero que grabe lo siguiente El siguiente coro quiero que le demuestre a Salvador como lo canta San Miguel Prepárense San Miguel Le vamos a demostrar a Salvador entero como se canta a los sanodeños a los migueleños este coro ¡Para eso San Miguel como dice mamá! Un suscrito por la fiesta Un suscrito por la fiesta Un suscrito por la fiesta Es difícil la norma, difícil de lo que pensé. He dejado mi puente a la piedra. Al llegar la noche, llega el momento culminante del carnavalito. Todas las reinas acompañan a la representante del barrio, la cual es coronada por el señor alcalde. Señoras y señores, en estos momentos, es provocada la señorita Carta Rivera, como reina penal, ha sido multiplicado en el viernes, para el comienzo del 2014-2015. Yo quiero ser invitados a esta reina señorita, nuevamente a todo el especial, a partir de estos momentos, es la nueva celebrada de la actividad del barrio. Mis amigos, yo sé que ustedes se han divertido tanto como nosotras en esta primera parte del carnaval de San Miguel. ¿Qué tuvimos, Griselda? Por supuesto, Marcela, hemos tenido la procesión de la Virgen de la Paz, y por supuesto, el jaripeo, que no puede faltar en estas fiestas novembrinas. La Feria Municipal, muchísima diversión para ustedes, estuvo garantizada en esta media hora, pero ya estamos posesionados en la Avenida Roosevelt, porque, como ustedes pueden apreciar, mucha gente viene a vivir el carnaval más grande de Centroamérica. Nosotros despedimos el programa, pero los esperamos la siguiente semana para disfrutar de más. Y recuerden, que Conexión Latina es una buena razón... ...para ver televisión. En esta media hora vamos a tener lo que es... ...amigos, y seguimos disfrutando de estas deliciosas cosas que se ven solo aquí en la Feria. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chele, ni prieto, ni hembra, ni...